¡Suscríbete al canal! Hasta las 4 de la tarde, disfruta de los ricos especiales en lunch, tales como enchiladas, fajitas, ceviche, quesadillas, flautas. Ven y disfruta de todos los deportes en nuestras pantallas, acompañado de tus bebidas favoritas. Contamos con barra internacional y por las noches, el ambiente único en el área de Fort Boat. Todos los martes, noches de bachata con DJ Arcángel. Miércoles, noches de hip hop y Top 40 con DJ Panic. Jueves, la ya famosa batalla de DJs. Viernes. Aquí estamos en Picantes Fort Boat. Fort Boat. Esperamos invitarte todos los viernes aquí con DJ Bravo y Cron en las tornametas digitales, tocando toda la música que tú deseas escuchar. Sábados Ruperos, donde solo pagan 5 dólares para entrar, margaritas a un dólar y 2 dólares la cerveza Draft para los hombres. Además, todos los domingos, menudo o pozole gratis. Picantes Fort San Cantina, localizado en el 2108 It's Ross del Street, Fort Boat. Para más informes, llámanos al 817-536-7422. ¿Ha pensado en comprar casa pero ha sido rechazado? Capital Plus es su mejor opción. Usted puede ser dueño de su propia casa hoy mismo. Y continuamos con más de Social TV, solo por Telemundo. Y ahora nos encontramos con nuestros amigos de Capital Plus, quienes tienen 25 años de experiencia ayudando a la comunidad latina, a usted. Si usted ha estado buscando casa, este es el mejor momento, porque no necesita ningún seguro social. Usted puede calificar. Y para esto me encuentro con nuestra querida Katy, una de nuestras representantes de Capital Plus. Bueno, Katy, cuéntanos más detalladamente cómo una persona puede obtener su casa. Simplemente necesita identificación, seguro social o ITIN, comprobante de ingresos y su enganche. Esos son todos los requisitos. Esos son todos los requisitos. O sea, no importa que yo no tenga seguro social, yo puedo calificar. Claro que sí. Porque muchas veces nos asustamos, Katy. Vamos, hemos sido rechazados, vamos a los bancos y hemos sido completamente rechazados. Entonces, tú me dices que 100% podemos calificar y podemos ser dueños de nuestra propia casa. Claro, es muy fácil. Cuéntame del financiamiento. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Es de dueño a dueño. No tiene que ir por el banco. Es 100% en español y usamos casa de títulos. Excelente. El financiamiento de dueño a dueño no tiene que ir a otro lugar. Aquí se lo financian. Y bueno, ¿qué áreas tienen ustedes casas? Tenemos casas en el área de Oakleaf, en Plash and Grove, Fort Worth, Halton City, Grand Prady, Arlington, Irving. Donde usted busque casa, nosotros la tenemos. Ya saben, nuestros amigos de Capital Plus quieren lo mejor para ti. Quieren hacer tu sueño realidad y que tú tengas la casa de tus sueños. Y bueno, ya que estamos aquí en Fort Worth, ¿me enseñarías la casa? ¿Vamos a ver un modelo? Claro que sí. Vamos a verla. Sí, escuchó usted bien. Usted puede ser dueño de su propia casa. No importa su estatus legal. Llame ahora mismo al 214-489-5578. Tiene preguntas o dudas, llámenos. Le ayudaremos sin ningún compromiso. Capital Plus. Y ahora nos encontramos dentro de esta hermosa casa que, por cierto, estamos en el área de Fort Worth. Y bueno, Katy, platícanos más sobre esta preciosa casa. Es una casa de tres recámaras, un baño en el área de Fort Worth. Estamos enfrente de un parque, un área segura, tranquila. Usted puede venir a verla cuando guste. Exactamente, ya lo dijo Katy. Es una área sumamente tranquila, preciosa y muy, muy segura. Katy, vamos a volver al tema de los requisitos. ¿Cómo puede calificar nuestra gente en caso de que quiera querer una casa? Los requisitos son simplemente una identificación, seguro social o ITIN, comprobante de ingresos y su enganche. ¿Qué sucede con la gente que no tenemos seguro social, pero queremos una casa? Con el ITIN, con el número con el que reporta las taxas, lo puede hacer. Es 100% legal, de dueño a dueño. No tiene que ir con el banco. Usamos casa de títulos. Financiamiento de dueño a dueño, señoras y señores. Esta es la oportunidad. Para eso viniste de este país que está lleno de las oportunidades. Ya es hora, ya es tiempo de que tú tengas la casa de tus sueños, que Capital Plus te la ofrece. Y no necesitas seguro social, no importa si no tienes crédito, financiamiento de dueño a dueño. Nosotros queremos que tú tengas la casa de tus sueños definitivamente, Katy. Así que, para más información, llama al número que está apareciendo en pantalla. Llama, llama ya. Atrévete a soñar. Y bueno, ¿qué más que con Capital Plus, que te da todas las oportunidades? Llama ya, Capital Plus, Capital Plus, Capital Plus. Capital Plus, es su mejor opción para la compra de su propia casa. Nosotros financiamos de dueño a dueño. No necesita crédito, ni seguro social. El proceso es 100% legal y completamente en español. Llame ahora mismo a sus amigos de Capital Plus al 214-489-5578. El ambiente más vendido en Fort Worth. Lo encuentras en Picantes, por Ancantina. Localizado en el 2108, It's Russell Street, en Fort Worth, Texas. De lunes a viernes de 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Disfruta de los ricos especiales en lunch. Tales como enchiladas, fajitas, ceviche, quesadillas, flautas. Ven y disfruta de todos los deportes en nuestras pantallas. Acompañado de tus bebidas favoritas, contamos con barra internacional. Y por las noches, el ambiente único en el área de Fort Worth. Todos los martes, noches de bachata con DJ Arcángel. Miércoles, noches de hip hop y top 40 con DJ Panic. Jueves, la ya famosa batalla de DJs. Viernes. Aquí estamos en Picantes, Fort Worth. Esperamos invitarte todos los viernes aquí con DJ Bravo y John. En las tornametas digitales, tocando toda la música que tú desees escuchar. Sábados, gruperos, donde solo pagan 5 dólares para entrar. Margaritas a un dólar y 2 dólares la cerveza Draft para los hombres. Además, todos los domingos, menudo o pozole gratis. Picantes, Fort San Cantina, localizado en el 2108 It's Ross del Street, Fort Worth. Para más informes, llámanos al 817-536-7422. La Mexicana, 87.7, la nueva estación en Dala, tocando la música del pueblo. Todo, 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 yo dejo todo lo que tengo y lo que soy. Solo éxito. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu voz. Ay, como que quieras hacer que hoy me guste. ¡Gracias! 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 ¡Saludita! ¿Y qué pongo en el platillo aquel, pues? ¡Ah, con ese platillo, hombre, déjeme de platillo! ¡Saludita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Qué fácil no te será, porque a mí me da la gana, tú eres pa' mí no más. Al barco que te pretende, le saqué mi 45, no se le dieron las patas, ya no quiso averiguar. No quiero arruinar tu vida, es que te quiero de más. No quiero arruinar, sabes que cuando me encelas, me convierto en animal, ya vete haciendo la idea, nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar. Y así se escucha Julián Álvarez, y es un ordeño. ¡Anda, compare! ¡Anda, compare! No quiero arruinar tu vida, es que te quiero de más, sabes que cuando me encelas, me convierto en animal, ya vete haciendo la idea, nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar. ¡Vámonos! 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 ¡Agua! La mexicana 87.7 La nueva estación en Dalas Tocando la música del pueblo Y ahí los vengo de nuevo Sí señor, yo soy Dama Azul, soy hijo del licenciado Ni acá ni mi gente Siempre teníamos La mexicana 87.7 Solo éxito Y ahora vamos al segmento de inmigración Presentado por los abogados Chávez y Balco Pues queremos darles la bienvenida a todos Ustedes a este programa en vivo Desde la firma Chávez y Balco Ellos tienen dos localidades Una en Dalas y otra en Fort Worth En los temas que hemos estado tocando En los diferentes foros Han surgido muchas preguntas Y esa es la idea La idea es que usted siga haciendo preguntas Aunque si el abogado Nicolás Chávez Le va a decir Que no hay reforma migratoria No existe O sea que ahorita Todo lo que se está diciendo Es como decir Bla, 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 bla Porque realmente no hay nada firmado No existe una ley Que diga Simplemente es una propuesta Todo no está aprobado hasta el momento Sí Abogado El proyecto va por un proceso legislativo Y de hecho ahorita están hablando De los detalles Y va por el camino De cada partido Cada persona que quiere incluir Si quiere Una cierta interpretación de la ley O quieren incluir más provisiones Esto es lo que están haciendo actualmente Están hablando de las consecuencias De ciertos impactos Que tiene ciertas palabras o términos Si van a extender ciertos privilegios A otros o no O si van a limitar Ahorita están hablando Negociando y discutiendo todo eso Muy importante Queremos decirle Que nos pueden marcar en este momento Para hacer preguntas Completamente Pues con toda la confianza Queremos decirle Que el abogado Nicolás Chávez Además de él Ser certificado en ley de inmigración Y nacionalidad Por la Junta de Especialización de Texas Él es también abogado consultor Para el Consulado General de México De manera que cuando el Consulado General de México Necesita un tipo de orientación Sobre leyes de inmigración Ellos se comunican con el abogado Nicolás Chávez Y él trata de asesorarlos Con la experiencia que él ya tiene De muchísimos años En cuanto al tema de inmigración Así que además El abogado Nicolás Chávez Es miembro de un comité Que se encarga justamente De investigar los fraudes Que hay Sobre todo también con los abogados Y con algunas otras personas Como contadores Que nos hemos estado dando cuenta Que ellos también están tratando De resolver casos migratorios Cuando ellos no tienen Una licencia para hacerlo Así que eso es muy importante Yo creo que uno de los mensajes En esta campaña Es esta Y es importante Que ustedes sepan Que esta propuesta de ley Es solamente una propuesta Lo queremos repetir Y es por eso que también La firma de abogados Chávez y Valco Empezará con Invitar a todos ustedes A que vengan a unas sesiones De preguntas y respuestas Todos los jueves A partir de las 6 de la tarde Pero es gratis Completamente Esa sesión De los jueves Para que ustedes Si están interesados Solamente tienen que llamar Directamente a la oficina Para poder reservar su espacio Y confirmar asistencia Pueden marcar al 214-251-8011 Y ahí van a reservar Ustedes su asistencia Así que bueno También queremos decirle Que la consulta Con la firma de Chávez y Valco Tiene un costo de 60 dólares Así es de que Pero ahorita Si usted marca en este momento Puede hacer preguntas Completamente gratis Y bueno Vamos a ver Aquí está La siguiente llamada ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Adelante con su pregunta Para el abogado Nicolás Chávez Oh, sí Mire, yo soy Mi nombre es Jorge Portayo Yo tengo casa Ya cerca de 20 años aquí Sí Este No estoy arreglado A mi situación migratoria Sí Ok Mi pregunta es Mi duda es Siempre bajo impuestos Estoy casado Tuve hace 7 años Una Una felonía De tercer grado De un BWI Que Permitieron Ajá Estoy tratando de vivir mi vida bien Sí Muy bien Como debe de ser Trabajo Porto mis taxas No le debo nada A la garres A deudas Que tenga Grandes Nomás lo que es mi casa Muy bien Muy bien Muy buena pregunta Y adelante Abogado Nicolás Chávez Sí, Jorge Jorge, ¿es residente permanente? No No tiene documento Si quiere saber Qué es el impacto Que tiene su felonía Bueno Antes Teniendo tres DUIs Clasificado bajo las leyes de Texas Como una felonía Sí Hubo un impacto Tenía consecuencias Para aquellos que querían Legalizarse O también Era una base Para la migración Para que ellos Se deporten Ellos Porque es una felonía Cambiaron la ley En este respecto Ellos cambiaron la ley Hubo una decisión Del Corte Suprema Que declaró Ellos declararon Que A personas Que son convictos Por tres DUIs Bajo las leyes de Texas Ya no Ya no están Perjudicados En otras palabras No sirve Como base Para deportarlos Sin embargo Si se Encuentra bajo La custodia De migración Teniendo los DUIs Puede afectar Su caso En el sentido Que Cuando una persona Cuando te ponen En procedimientos De deportación Está enfrentando Cargos De migración Ya sabemos Que no pueden Deportarlo Específicamente Por tener Un DUI O tres DUIs O múltiples DUIs Pero el hecho Que está aquí Indocumentado Ellos pueden Deportarlo Por esa razón Pero Hoy en día Hay ciertas Políticas Donde Los oficiales De migración Ellos tienen La autoridad De sacar De sacar De sacar Una persona O dejar Negociar algo Negociar la salida De una persona De detención Si la persona No tiene Ningún antecedente Penal Y teniendo Teniendo un DUI Eso puede afectar Su caso Con ese respecto Pero En caso De un abogado Que lleve Mi caso Que me represente A mí Un perdón Que yo Pueda Que puedan Abogar por mí ¿Me entiendes? Si Si claro Si Si se encuentra Ojalá que no Pero si Si te arrestan Y Con esas Circunstancias Nosotros Podremos Por lo menos Hablar Con el Con el fiscal De migración Y a ver Si 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 hay algo En su caso Que podemos Este Darles algo Algo positivo En su caso Para que Podemos convencerlos Que usted es merecedor De salir Y Y cancelar Sus Su Procedimientos Pero Voy a decirle Francamente Es muy difícil Hemos tenido Dificultades Con personas Que han tenido DUIs No digo que es imposible Pero es algo Yo recomiendo Que Que en estos casos Que hay que buscar Información Pruebas Comprobantes Que demuestren Que usted Ya no presenta Una amenaza A la comunidad Que usted A partir del tiempo Que ya Completó su Probation Usted Ya ha evitado Problemas Y de allí Este ha reformado Su carácter Y su conducta Queremos 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 agradecerle Nuevamente Por su llamada Y si Aquellas personas Quieren hacer una consulta Les recordamos Pueden llamar Directamente A la oficina Al 214 251 8011 Usted está viendo Su programa Su llave Para soluciones Migratorias Con el abogado Nicolás Chávez De la firma Chávez Ibalco Llame ahora Con sus preguntas Al 214 251 8011 El abogado Chávez Está certificado En leyes De inmigración Y nacionalidad Por la junta De especialización De Texas Y es el abogado Consultor Para el consulado Mexicano En Dallas Sobre las leyes De inmigración Llame ahora Con sus preguntas Al 214 251 8011 214 251 8011 211 El ambiente más prendido En Fort Worth Lo encuentras en Picantes Por Ancantina Localizado en el 2108 It's Russell Street En Fort Worth Texas De lunes a viernes De 11 de la mañana Y hasta las 4 de la tarde Disfruta de los ricos especiales En lunch Tales como Enchiladas Fajitas Ceviche Quesadillas Flautas Ven y disfruta De todos los deportes En nuestras pantallas Acompañado de tus bebidas favoritas Contamos con Barra Internacional Y por las noches El ambiente único En el área de Fort Worth Todos los martes Noches de bachata Con DJ Arcángel Miércoles Noches de Hip Hop Y Top 40 Con DJ Panic Con DJ Panic Jueves La ya famosa batalla De DJs Viernes 817-536-7422 Creí en esta vida Las cosas buenas Eran aquellas Del mundo fanfarro Me equivoqué Me equivoqué Lo reconozco Estoy sufriendo Hoy me arrepiento Porque perdí tu amor Yo sé Que te hice daño Que soy un tonto Que no merezco Que me vuelvas a amar Pero mi amor Pero mi amor Soy ser humano Tengo mis fallas Sería muy justo Otra oportunidad Prometo Ya no ser sinvergüenza Y estar siempre a tu lado Si me das tu perdón No quiero No quiero Amores de mercado Ya estoy rehabilitado Para darte mi amor Todo mi amor 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 Te lo suplico Que me perdones Te quiero tanto No me dejes morir Mi corazón Se desespera Late muy fuerte Quiere salirse No puede estar sin ti ¿Por qué? No me comprendes Porque no entiendes Que me haces falta Para poder vivir Juro por Dios Que por tus besos Arriesgo todo De cualquier modo Para hacerte feliz Prometo Ya no ser sinvergüenza Y estar siempre a tu lado Si me das tu perdón No quiero Amores de mercado Ya estoy rehabilitado Para darte mi amor Todo mi amor El ambiente más prendido En Fort Worth Lo encuentras en Picantes Por Ancantina Localizado en el 2108 It's Russell Street En Fort Worth Texas De lunes a viernes De 11 de la mañana Y hasta las 4 de la tarde Disfruta de los ricos especiales En lunch Tales como Enchiladas Fajitas Ceviche Quesadillas Flautas Ven y disfruta De todos los deportes En nuestras pantallas Acompañado de tus bebidas favoritas Contamos con barra internacional Y por las noches El ambiente único En el área de Fort Worth Todos los martes Noches de bachata Con DJ Arcángel Miércoles Noches de hip hop Y Top 40 Con DJ Panic Con DJ Panic Jueves La ya famosa batalla de DJs Viernes Aquí estamos en Picantes Por Bar Por Way Esperamos invitarte Todos los viernes Aquí con DJ Bravo y Con En las tornametas digitales Tocando toda la música Toda la música Que tú desees escuchar Sábados Ruperos Donde solo pagan 5 dólares Para entrar Margaritas a un dólar Y dos dólares La cerveza draft Para los hombres Además todos los domingos Menudo o pozole gratis Picante Sports San Cantina Localizado en el 2108 It's Ross Del Street Fort Worth Para más informes Llámanos al 817-536-7422 ¿Ha pensado en comprar casa Pero ha sido rechazado? Capital Plus Es su mejor opción Usted puede ser dueño De su propia casa Hoy mismo Sí, escuchó usted bien Usted puede ser dueño De su propia casa No importa su estatus legal Llame ahora mismo Al 214-489-5578 Tiene preguntas o dudas Llámenos Le ayudaremos Sin ningún compromiso Capital Plus Y ahora nos encontramos Dentro de esta hermosa casa Que por cierto Estamos en el área De Fort Worth Y bueno, Katy Platícanos más Sobre esta preciosa casa Es una casa de tres recámaras Un baño En el área de Fort Worth Estamos en frente De un parque Un área segura Tranquila Usted puede venir A verla cuando guste Exactamente Ya lo dijo Katy Es una área Sumamente tranquila Preciosa Y muy, muy segura Katy Vamos a volver Al tema De los requisitos ¿Cómo puede calificar Nuestra gente En caso de que quiera Querer una casa? Los requisitos Son simplemente Una identificación Seguro social O ITIN Comprobante de ingresos Y su enganche ¿Qué sucede con la gente Que no tenemos seguro social Pero queremos una casa? Con el ITIN Con el número Con el que reporta las taxas Lo puede hacer Es 100% legal De dueño a dueño No tiene que ir con el banco Usamos casa de títulos Financiamiento De dueño a dueño Señoras y señores Esta es la oportunidad Para eso viniste De este país Que está lleno De las oportunidades Ya es hora Ya es tiempo De que tú tengas La casa de tus sueños Que Capital Plus Te la ofrece Y no necesitas seguro social No importa si no tienes crédito Financiamiento De dueño a dueño Nosotros queremos Que tú tengas La casa de tus sueños Definitivamente Katy Así que Para más información Llama al número Que está apareciendo en pantalla Llama, llama ya Atrévete a soñar Y bueno ¿Qué más que con Capital Plus? Que te da todas las oportunidades Llama ya Capital Plus Capital Plus Capital Plus Capital Plus Es su mejor opción Para la compra De su propia casa Nosotros financiamos De dueño a dueño No necesita crédito Ni seguro social El proceso es 100% legal Y completamente en español Llame ahora mismo A sus amigos De Capital Plus Al 214-489-5578 Me gustan los parties Y las desvelas Me gustan los parties